Gracias maestría Está bonito Se ve la chucha papi que tiene Son gatos Qué mierda lo que está poniendo Si esto fuera mi casa normal Yo sabría que son niños Pero estas casas de acá el chorro y que veo Asustan Y toca hacer el show así con los niños ahí todos se ven Me falta esto maestro Este es donde esta siempre Todo sale mal Mentira muchas gracias Para los que no me conocen mi nombre es Ricardo Quevedo Bueno Pónganle cuidado que yo ahora soy Masterchef Yo no se quien ha visto el programa en estos días Ya llevamos cuatro capítulos al aire Y Yo no se que pasa cuando uno pasa a los cuarenta y tantos años Como que uno comienza a decirle sí a todo Y sin medir consecuencias ni ni mierda Y me invitaron a esta linda cocina A la cocina más importante del mundo Que es Masterchef Celebrity 2024 Con el capítulo que está pasando en este momento Llevamos cuatro capítulos al aire Y bueno Yo tomé la decisión de que pasado cada capítulo Yo quiero hablar sobre el capítulo Más ustedes que digamos se lo perdieron Por estar aquí mariquiando y perdiendo el tiempo Ustedes pueden llegar a su casa y verlo Por haber diferido que se yo Estoy en la prueba de salvación El formato exige que cinco cocineros Los más pelles, los más malos, los más chirretes de mierda Tenemos que ir a prueba de salvación En esa prueba de salvación Un solo cocinero se salva Va al balcón Y los otros cuatro van para reto de eliminación Y pues yo estoy viendo algo que se lavó pues hace rato Resulta que se supone que era un reto libre O sea, a mí me conviene un puto reto libre Porque yo llevo cocinando para mí Que soy soltero hace 20... Bueno, soltero no Me quedé viviendo solo hace como 22 años Que murió mi papá Y uno tiene que cocinar para uno Y yo cocino bien A usted le consta Que usted vio a mi casa ¿Qué tal el tinto que preparo? Prepara un tinto chimba Un arroz con atún divino Uno siempre prepara atún Y... Y llego allí Que es alta cocina, marica Y es berraco Es berraco Todos los demás competidores Víctor Mayarino Caterin Ibargüen La quinta y belgante Moda mundial Paola Rey Todos esos manes son viajados Papi Todos esos manes tienen mundo Y saben preparar cosas internacionales Y yo les llegué allá con cuchiquito de trigo Con espinazo de marrano Sándwiches de queso de cabeza ¿Mi señora sabe que es el queso de cabeza? ¿Sí? ¿Y le gusta el quesito de cabeza? ¿Poco? Ah, también es viajada, mi amor También viajo mucho ¿Conoce el queso de cabeza? ¿Qué tal? ¿Sanduchito de queso de cabeza con ajícito? Papi ¿Cucho, conoce el queso de cabeza? ¿Sí? ¿Ha comido queso de cabeza? ¿Alguien que no conozca el queso de cabeza? ¿Mi niña conoce la cabeza? La cabeza no ¿El queso de cabeza no? La cabeza ¿Son novios? Ah, entonces sí ya conoce la cabeza No Entonces el reto Los jueces le ponen Era un reto libre Cuando dijeron reto libre El de horita de salvación Yo dije chimba Reto libre Les voy a presentar algo llevado a la alta cocina Que se yo Unos huevos pericos chimbas Una vuelta llevada a la alta cocina Pero Claudia Magón sacó tres sobrecitos Tres sobrecitos negros Que cada diez minutos Los iba a estar abriendo uno por uno Que cambiaban y ponían condiciones al reto Todos comenzamos a cocinar un reto Todos comenzamos a cocinar un reto Cuando de pronto destapan el primer sobre Y decía el primer sobre Girar a la derecha y cambiar de estación Es decir, ir a la estación del otro cocinero Y seguir con la preparación que está haciendo el otro cocinero Eso es de locos Eso es de locos, hijueputa No puedo yo con mi propia preparación Estoy más embarado que un hijueputa No sé para dónde voy Yo dije que iba a hacer una salsa de camarones con un salmón Y esa salsa de camarones Y no sé por qué me doy por meterle yogur griego Y aparte de eso me dicen que obligatoriamente tengo que soltar todo Y todos cambiar una estación Sí Y preciso Yo hubiera podido llegar a la estación de Martina La peligrosa que está allá en el reality con nosotros todavía cocinando Porque esa nena es del Pacífico Esa nena es de la costa Y uno pico No sabe Pero di con un man Me tocó caerle a Camilo Sáenz Un actor Y el man es Yo creo que el más viajado de todo el puto elenco que hay allá No para en Bogotá Es infectar todo ese Europa, droga Pero tenemos derecho de hablarnos Entonces yo digo Carmelo, ¿qué estás preparando? Como para que me guíe Y me dice Marica, unos tomates españoles Escuchen a la mala información El marica está preparando unos tomates españoles Aquí en Colombia los tomates ya no los dan hechos enteros Y me parece que hasta ahora los está preparando Y yo digo, hijo de puta, toca sembrarlos, llevar pala y sacar Uy, mi señora, qué manerita de reír tan hijo de puta Uy, yo dije, se levantó un muerto, un espíritu o alguna mierda Y era ella, existe, existe Claro, acá en Colombia los tomates los dan hechos O sea, el malparido este está preparando Entonces, de estación a estación ¿Qué le he hecho? ¿Qué tal? Entonces, la nena que llega a mi estación Que es Ilenia, una gran actriz, una mona chiquita muy bonita Franquito, ¿qué estás preparando? Yo le digo, mi amor, tú eres una dura Estoy preparando un salmón con una salsa de camarones Y lo voy a poner sobre unas coles de Bruselas ¿Coles de Bruselas? ¿Mi señora ha comido coles de Bruselas? No, pues no ha comido queso y cabeza ¿Qué mierda va a comer coles de Bruselas? No, yo no conocía las putas coles de Bruselas Son una cosa hermosa Entonces, primero era Intentar no cagarla en el plato al que yo había llegado Y aparte de eso, darle instrucciones a la que llegó a mi estación Para que no la cagara con mi plato Cuando el man me dice, Franco, estoy preparando tomates españoles Ok, Camilo, llego a la estación del man Destapo la olla Y eso acá en Colombia lo llamamos Guiso Yo dije, Severo Guiso, el de mi perro A esto le falta, a esto le falta cebolla larga Y tome, hijo de puta Y le comencé a bolear cebolla larga Y le volví una mierda a esos tomates españoles Y las cámaras ahí encima, marica Yo volví a él, volví a él ¿Cómo va, Franco? Y yo, voy a traer más cebolla, marica Me voy para la despensa que es donde uno hace mercado Vuelve, le trae Papi, si a mi algo me habían enseñado a preparar en mi casa era guisito Mi mamá es pereirana, pero... Papi, guisos Le corregí ese guiso Cominito Laurel Tomillo Yogur griego Hijo de puta Cuando yo le dije Listo, escucho, sus tomates ya están chimas Me dice, más los probó Y yo, muy importante, decía No, marica, no soy Yo si ya están chimas Me dijo, bueno, entonces ayúdame con los garbanzos ¿Qué? No, Colombian People Uno aquí conoce los garbanzos, papi Y todo el bachillerato Ahí mi mamá me levantó a puta el garbanzo ¿Con qué? Con callo Entonces dije, esa hijueputa Salsa de llevar callo también Me dijo, pilas con los garbanzos Son unos garbanzos de Navarra Yo también dije, ¿qué? Años después me entero que Navarra es una población por allá de España Y los garbanzos son de allá Pero yo digo, si la música es un lenguaje universal, profe La comida sí que lo es más Yo estapo los garbanzos de mi perro Cuando escucho que él grita desde allá ¡Franco, pero no son garbanzos normales! ¡Es un humus! ¡Humus! Y ahí sí me dejó en la hijueputa ¡Humus! Y yo, ¿qué será? Yo me pregunté primero, ¿es con H, sin H, humus? Me quedé como medio ahora analizando la palabra de quién Mitológicamente, no sé si no De dónde viene humus Y a mí humus Me daba como la sensación de... ¡Humo! Y para que haya humo, primero obligatoriamente tiene que haber una combustión Y para que haya combustión Y para que haya combustión Teniendo yo fogones, garbanzos, aceite Había que quemar esos hijueputas Y yo metí esos garbanzos para hacer su humus Y los dejé bien negros esos hijueputas O sea, fue mucho lo negro que yo los dejé Entonces yo dije, corrijamos un poquito Y cogí azúcar así, tira azúcar morena y... ¡Chim! ¡Chim! ¡Cocineros! Dice Claudio Mamón Ya pasaron diez minutos Destapamos el siguiente sobre Destapamos el siguiente sobre Son tres Todos atentos Están obligados a que su preparación debe estar un poco dulce O sea, yo sin querer Ya me había adelantado Y dije, soy muy monstruo Aparte de cocinero, soy profeta Adivino el... Entonces me dice Camilo, me dice ¡Franco! Cuando sale el dueño de la preparación verdadera ¡Franco! Para la preparación dulce Hágalo en la salsa de los tomates Españoles Ni puelputas Le vaya a poner azúcar a los garbanzos No, y comencé yo con los deditos a sacar azúcar Hijo de puta de ahí de los garbanzos Quedaban como veinte minutos del reto Yo tenía hace una mierda esa estación Y yo... Y Lenia, ¿cómo va con mi salvo? Me decía, Franquito, todo va muy bien, tranquilo Yo ahí dije, ya... Yo ya pude emplatar el plato este marica, ya acabé Hijo, ataban como veinte minutos Entonces algo raro estaba pasando Y como estoy teniendo las cámaras encima Yo me hacía el marica que picaba huevona Y pique, la cámara ahí pique, yo tal Con un sartén le puse ahí, le puse aceitico, mantequilla Y comencé a echar cebollas, pues no las iba a utilizar pa' un culo Yo era que me vieran haciendo alguna mierda Porque estaba en Colombia mirando Y yo desocupado veinte minutos antes Eso era, no se acuerdan cuando uno en el bachillerato terminaba un parcial muy rápido Era por dos razones ¿Por qué había estudiado mucho? ¿O por qué no sabía un culo? Y que venía el profesor a revisar y uno no quería que pasara por el puesto Y uno como que tapaba Marica, veinte minutos y yo no hacer un culo ¿Cómo va, Franco? Y cada que me preguntaba eso era una espada en el corazón Yo digo, mira, esto está delicioso, estoy que me lo como Y él me dice, hermano, yo soy varón Y yo, no, esos garbanzos, unos garbanzos negros, marica Y hay un momento, entonces yo, ya faltando como diez minutos Había que destapar el último sobre Y yo al final dije, pues qué hijo de putas Al man le toca presentar el plato que está cocinando A mí me toca presentar estos putos garbanzos que me cagué Pues venga, yo intento salvarlos Y como tenía como libra y media cebolla larga que me estaba haciendo el culo Y dije, venga, le echo el... Pero el culo, no la parte blanca, sino cogí lo verde y lo piqué Y a los garbanzos, y dije, ay, yo frente, esto en el atril con los jueces está Y dije, esta es mi preparación, tengo que defenderla, tengo que... Cuando destaparon el último sobre Ay, yo dije, puta, Camilo no se va a enterar de un culo, él tiene que defender el plato de él, y Lenia defiende el mío Estaba en el último sobre Y el último sobre decía Cocineros Volver a su estación original Uy, a mí me tuvieron que ir a agarrar ahí a las Américas, hijo de puta, porque yo me salí ese canal al trote Y yo, uy, qué pena con este hijo de puta No, y yo, ¡no! Y Claudia me dice, ¿qué grita, Franco? Y yo terminé con que, volver a sus estaciones normales Todos a una felicidad, pobre Camilo decía, ¡sí! Y yo le decía, ¡no! ¡Franco, qué les hizo! Y yo, no, están una chimba Yo me devuelvo a mi salmón Eilenia Ylenia es una mujer de ascendencia italiana Ylenia Mastutini Y yo vuelvo, y ese salmón Perfecto Reviso la salsa de camarones Pruebo las coles de Bruselas y estaban perfectamente, escuchen esto Ahumadas Les corrí un poquito la sal Cuando yo dije, papi, aquí no ganas de abeja Sí, Camilo, yo no quería mirar pa' atrás, pa' ni mierda Todos los que estaban en el balcón, yo los miraba y me hacían una cara de terror Gabriel Murillo, que está en el reality Gabriel Murillo, que era parcerito mío y que es parcero mío y toda la vida estaba allá Yo llego y lo miro y me hace así No mire pa' atrás Y a uno no es más sino que le digan, no mire pa' atrás Y le entra a uno esas hijueputas ganas de mirar pa' atrás Y yo volteo a mirar y está Camilo así Y limpieza la lágrima marica y era así Y yo la cago Cuando uno tiene pena, no ha pensado que uno la caga más Y llego y yo le digo No importa, póngale otro poquito de azúcar No, yo me devuelvo y mi plato Entonces yo dije, si el más se está quejando Cobra más valor mi regreso a mi estación Si yo me imputo con Ilenia también Entonces Ilenia me mira y yo le digo En mi vida había comido un salmón tan perfecto Pero si yo me hacía el rabón Entonces iba a haber más mérito En que yo tenía que solucionar Y luego me hace que probar Pero todo estaba en una perfección Entonces ella toda bonita desde allá me dice Franco, perdóname, pero yo creo que está bien, soluciona Tranquila, yo miraré qué hago Descuida, todavía tengo dos minutos Intentaré salvarlo Eso estaba perfecto y fue puta Oye, qué niña, para cocinar una delicia Yo lo único que tenía que hacer era no mirar para atrás Porque me iban a encender a cuchillo Cocineros, veinte segundos Yo solté el plato, emplate, puse el salmón donde era Corregí un poquito la piel del salmón Porque según nosotros los que sabemos de alta cocina El salmón debe ir con la piel crocante Si no es crocante es mejor que no la presentes Entonces corregí un poquito Pero el resto es una salsa champiñón de camarones, perfecto Cocineros, diez segundos Nueve, ocho, siete Ya comenzaron los aplausos Y poca linda de los que están ahí arriba del balcón No mentiras, gente linda Dos manos arriba Porque a uno le hacen así como en el colegio Que tenía uno que soltar el esfero ahí Y ya, después nos tocó ir a la tril, pasar a defender nuestros platos Yo pasé a defender tan, prueba, prueba, llega Nicolás de Subiría El alto, el cartagenero, el calvo Bueno, son dos calvos, el irrao, sino que el uno es chiquito y el otro es grande O sea, uno parece un cilindro de veinte y no me tiran, no, no Y el otro es un cilindro de esos que usan para inflar globo El cartagenero, marica, vive en el mar, vive allá y es un perfeccionista a la hora de probar el salmón Corta un pedazo y dice, está de muy buen color Está muy bien logrado, esperemos que sepa igual Corta un poco, moja con la salsa de camarones Y yo ahí, uno tiene que ponerse así por respeto a ellos Y ese es un momento difícil y el man llega ahí Y dice, Franco Ese salmón Está Perfecto Y yo llego y hago, ¡sí! Y por dentro yo sabía que lo había hecho todo y le di a yo, ¡ah! Prueba la salsa de camarones, perfecta Las coles de Bruselas Felicitaciones, Franco Nos tienes descrestado Presentaste una mierda de brazo de reina Con todo y papel Rauz ya salió de la UCI Y ahora vienes con este plato, ¡perfecto! Felicitaciones, muy bien Espera el veredicto Camilo Sáenz, presente su plato, entonces nos teníamos que cruzar Mientras yo llegaba a la estación No, yo fui una vuelta hasta la primera de mayo y se la hubo así Hice la hubo en la primera de mayo ¿No? El man venía con el plato y yo Yo no podía dejar de mirar Entonces yo me corro para un ladito El man pasa por el lado mío llorando, llorando El man venía llorando y yo le dije, tan delicado también Y cuando pasa el plato a la altura del hombro mío porque él lo llevaba así Y yo dije, marica, la cagué Exageré mucho en cebolla larga Uy, esa cocina quedó cundida Yo no sé mal cómo iba a presentar unos tomates españoles con ese olor a cebolla larga Pero de todos modos fue esa inculpita Yo no lo quise hacer Y ahora les voy a dejar la duda a ustedes para que vayan Y busquen cómo verlo en diferido en la plataforma de Residencia No sé cómo oculta de hacer Pero yo en este momento ya sé Quién se salvó Y no les voy a decir Gente, muchas gracias, mi nombre es Franco Dominicano Gracias